Si uno de tus hijos perico te dijera Papá, soy heterosexual, ¿qué le dirías? Yo creo que debería yo aceptarlo Porque tú quieres que lo haga, que le pegue, que le maten Hay que... Yo creo que... Yo te la cuento con cara de nosotros Yo no puedo... ¿Y tú por qué crees que le debes pagar O algo similar? Porque supuestamente... Tú dices que porque son mañosos y todo Pero ¿por qué le voy a pegar? ¿Mañosos por qué? Porque son heterosexuales, tío Pero ¿por qué le voy a pegar? ¿Tú ves malo la heterosexualidad? Tío, yo no veo malo ni eso, ni otras relaciones Porque todos somos seres humanos ¿Para ti qué es la heterosexualidad? Bueno, aquí nos vamos a hacer algo de... Yo creo que le gustan los hombres y las mujeres, ¿no? Hasta... Y si... Para mí ¿Tú eres heterosexual? Yo no ¿Por qué? Porque me gustan las mujeres ¿Y los hombres? No ¿Y tú crees que Marichuí sea heterosexual? No sé, yo no me meto con nadie ¿Puedo? Sí ¿Ya? ¿Qué? Puedo Puedo Puedo